Esto fue lo que pasó en The Levante esta mañana. Me despierto feliz en mi segundo día de trabajo. Seguimos en The Levante con lo mejor que está pasando por ahí en el mundo. Entonces esperemos que le vaya muy bien y taquitos, taquitos a la Jenny Frannis. Hola. Ay, yo estaba saludando a Vicky por supuesto. He creído escucharte. A él sí le gusta, sí, nada, tal cual. Sentir la piel de lo otro y como para meterse en el papel, ¿no? De Levante de lunes a viernes a las 9 y 30 de la mañana por el Canal 13.